Amigos y amigas de la Jornada de Viente, les saludo desde la Casa de Justicia de San Andrés, Cholula, donde hay la presencia de representantes de los pueblos de la región de Cholula y los volcanes, y organizaciones no gubernamentales, defensoras de derechos humanos, ambientalistas, porque hoy se va a celebrar una audiencia más, en el caso de Miguel López Vega, les conocen un ambientalista, defensor del territorio y del agua en la región de Juan C. Bonilla, que ha sido criminalizado por la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla, que lo acusó sin fundamento de varios delitos, entre ellos la obstrucción de obra pública y daño en propiedad ajena, delitos que no han podido ser probados, y pues que han mantenido a Miguel López Vega en una situación de criminalización política. Hay que recordar que desde hace más o menos dos semanas, cuando se reactivó el proceso contra Miguel López Vega, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, e incluso el gobierno del Estado, el gobierno de Sergio Salomón Céspedes Peregrina, pues dijeron que iban a desistirse. El presidente de la República abogó por que ya no se criminalizara a Miguel López Vega, y el gobierno de Sergio Salomón Céspedes Peregrina dijo que iba a retirar los cargos. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado persiste en la criminalización de este ambientalista, de este activista, y hoy pues hay una audiencia nueva. El pretexto que está utilizando la Fiscalía General del Estado es que no se puede desistir, de la investigación, porque los delitos de los que se acusa Miguel son delitos que se persiguen de oficio. Bueno, pues aquí están las personas que apoyan la lucha de Miguel, defensores también todos del agua y del territorio, manifestando su solidaridad. Y en breve iniciará la audiencia. Nosotros hemos sido acreditados para poder ingresar como parte de la Jornada de Oriente, y bueno, les iremos informando de lo que vaya desarrollándose, porque la audiencia pues no puede ser grabada, pero nosotros les daremos los detalles en nuestro portal y periódico.